Pozocañada acogió la primera competición de los torneos de verano de Padel Albacete. La primera prueba se celebró el pasado fin de semana, una de las 14 que tiene programadas la competición, además del máster final que se disputará en Almanza y donde estarán las parejas clasificadas en cada una de las competiciones. Además de las mejores palas del ranking provincial. Un total de 21 parejas provenientes de diferentes lugares de la provincia se dieron cita en las pistas de Padel de Pozocañada en una competición que contó con las categorías primera y segunda masculina, primera femenina e infantil.